DJ Ismael Gutiérrez Ademas de mi, ah, yeah Ademas de mi, ah, yeah Ademas de mi, ah, yeah Ademas de mi, yeah Ah, 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 ah 4M por la street Caminando pa' tu casa, mojándome la suplí No sabía que esto era un dolor gris Así que mintiéndome a la cara como siempre Porque a la última vez que te vi me hace bien Y me causaste dolor Y yo, mi amor, ya no Ya no podemos estar juntos No sigo solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Cosa que no me respira Pero la marca está se olvidando Girl, soy el corte del vacío Pero no quiero caer Siento que soy un punto de enloquecer Brillo me como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién además de mí? No, yo no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo Ahora pa' cupido No soy estúpido No no estoy en la única Que me sacaste las ganas Soñó con no verme a tu cara ¿Cómo te hace la que no pasó nada? ¿Te tomaste en serio el papel de mala? Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sé que yo te dejé Pero yo sé que lo hice todo por ti MeTA-inda, meTA-MV Ay, yeah, di web Thank you, man, thank you shooft's with me Eh, baby dime si hoy nos volvemos a ver Baby Massima Ya responsable de mi amor La verdad tengo algo que confesarte ¿Sabes bien que yo te quiero tener? Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí Me tiene loquita si estás tú Voy a subir al cuarto para apagar la luz Te espero ahí, ahí Acaramelao, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chino, lo tienes como culao Si lejos de vernos juntos, que se queden en culao Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculao Ey, yo no sé mañana Si despertaras en mi cama DJ Ismael Wookiee Reyes Si me avisa 5 soy porque sabe cómo soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro coco Te arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compre Moveme esa cola, asesina más Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando usted me pega y sola me empieza a chocar Mira cómo fuma, mira cómo toma Nunca será tarde pa' mirarla cuando Moveme esa cola, asesina más Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando usted me pega y sola me empieza a chocar Mira cómo fuma, mira cómo toma Te da más juana en las pelos, bicho Una barrilla y chinchu en el quichón Los rocho joseamos hasta hacer los millos Por los pasillos Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique Que andamos gastando tiquet, tiquet, tiquet Tomelo más tiquet, 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 tiquet Si me avisa sin costo y por qué sabe cómo soy Su gato no le da, entonces me llamo y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Get the back, do the day, do the day, do the day, do the day Ese risco es complicado, pesta mucho estrés Tengo cuny que te enfoca así que me desve La mando pa'l otro lado como el se mete If I got that shoddy, luego tres bebe Best couple wanna pull up con la TV bebe Riz taco bombings, fuck your whole gang Yo le como a tu al culo como un chique showman I meanuero, eh, immelo, watch Ando clean, brilla blin blin, ando blin blin Dado, déjou el club tumbao' Y comi nuevo y lo fin de semana Y comi nuevo y lo fin de semana Ando clean, brilla blin blin, ando blin blin Dado, déjou el club tumbao' Con mi nueva a los fines de semana Con mi nueva a los fines de semana Con mi nueva que hace que algunos se enojen Que tu puta se moje y que el dinero llueva Llama a la mesera, pida lo que quiera La baby como los pelillos viernes se renueva Me gusta cuando baila pa' mi Dice que me quiere pero no se sierve Me gusta cuando baila pa' mi Dice que me quiere pero no se sierve Dice que me quiere pero no me conoce Le digo que la quiero pero en todas las voces Un par de gata bien rica que rescate de una historieta En el fondo con to' los pintas Mucha maripar de champeta Me llaman pa' arreglar la pista Porque ya la rompe y completa En el barrio salto la ficha Que en tu combo son re careta Yo vacilando con la cuadrilla Par de bitches resorté en la zapatilla La actitud que me quedo desde la villa Acá las cosas las hacemos sencilla Ando clean mucho blin blin Ando blin blin dado dejo el club tumbado Combi nueva a los fin de semana Combi nueva a los fin de semana Ando blin brin cha blin blin Ando blin blin dado dejo el club tumbado Combi nueva a los fin de semana Combi nueva a los fin de semana Yo siempre la llevo al cielo Conmigo me imagina que agarro se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir eso ni que a los pegueros Sabe donde pones sus manos Lo pones junto de mi con esto no la dejo Desde hace tiempo que te les veo Yo le doy lo que la sepa Califica lo mismo que es lo que uno bebe En el tema que nadie sabe lo que pasa Son las ganas que tienen Soy la razón por la que ya se dé la calma Califica lo mismo que es lo que uno bebe En el tema que nadie sabe lo que pasa Son las ganas que tienen Soy la razón por la que ya se dé la calma Ismael Guti Reyes Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo, son los más pejos Lo mismo que hacer con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo, son los más pejos Lo mismo que hacer con ellos Nunca pienses ni que es tuya Porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor Y nos vemos luego Yo en mujeres no confío A ninguna le ruego Te está haciendo lucir más hermanito Yo que es tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila, te monta Pero con lo que tú le sueltas No le da piste de compra Ella busca a alguien que la oficie A mí no hay cuero que me admite En el fondo no son como en la superficie A ver que si le iba a apuntar Que no la trajera Yo tenía su pecho a ferro No sabía que era tu mala Ahora tiene mejor amiga No es una delcamada Cuando ignoran tu chamada Se ríe en la calcajada Ey, métele si quieres Pero no lo hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Es lo que tú quieres que lexina Que te digan el pena O hasta el carro de otro hombre está frenado Yo no soy tuya Te vendo sueño Hey Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Ay se chicha A la más vicha Mohammadia Buena bicha Vicente Chicha la 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 Hoy se chicha A la más vicha riquitia Buena bicha Vicente Chicha la 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 Hoy se chicha A la más vicha riquitia Buena bicha Ave rese Chicha la 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 Hoy se chicha A la más vicha riquitia Buena bicha En la ropa Al líquaaaa Ella es una bichillal Como este despósito Dame en tu cuenta Que voy a hacer de un depósito Sube video para pecho a propósito Y a mí de vez en cuando me suelta un pedacito Ese cupcake, ey Y se llevo pa' la concha si no quieren el ok Me pide leche y no es pa'l comple Quiere taquitaqui pero es de mi snake Hoy se folla, hoy se fornica No quiere nada, serio, no se complica Ella perreando mientras que el fight predica Es que suena el dembow y el culo le pica Ese chicha, a la más bicha riquita y a buena bicha La única que sabe moverla, fucha Anda con la brisa, tu papi paraliza Comprando el VIP, separo la suite Dos libras de weed, botella de whisky Molli, Molli, Tootsie Pago cien mil privados, yo Guali, Randy Pago cien mil y no reboto ni un penny Hoy se chicha, a la más bicha riquita y a buena bicha Hoy se chicha, a la más bicha riquita y a buena bicha Hoy se chicha, a la más bicha riquita y a buena bicha Si se chicha, a la más bicha riquita y a buena bicha Cómo le gusta la noche Como le gusta la noche Vamos a darle a Como le gusta la noche Como le gusta la noche Como le gusta le gusta le gusta Baila clasaroso Como le gusta le gusta le gusta Baila clasaroso Como le gusta le gusta le gusta Baila clasaroso Como le gusta le gusta le gusta Baila clasaroso Baila clasaroso Y el Novato viene duro Hoy se chicha, a la mapecha riquitilla, buena bicha Se chica la la la, hoy se chicha, a la mapecha riquitilla, buena bicha Ella es una bichillal, como este despósito Dame tu cuenta que voy a hacer tu depósito Sube videos para bichos a propósito Y a mí de vez en cuando me suelto un pedacito Se hace coplay, ey Se llevo pa' la concha si no quieren el ok Me pide leche y no pa'l conflay Quiere taqui-taqui, pero está mi snake Hoy se folla, hoy se polnica No quiere nada, señor, no se complica Ella es perreando mientras que el file predica Es que suena el dembow y el culo le pica Hoy se chicha, a la mapecha riquitilla, buena bicha La única que sabe moverla, ficha Anda con la visa de papi para laza Comprando el VIP, se paró la suite Dos libras de weed, botella de whisky Molli, Molli, Tuzzi Pago cien mil, privado yo, Wally, Randy Pago cien mil y no te boto ni un penny ¿Escuchaste? Locura